Pedro Torres y Quinto Guerra Pensé que me iba a morir, cuando vi que ella partió Solo me quedó el sufrir, triste y muy desesperado Martín de la Cruz, en Zapallá La vida es grandiosa y bella, y tiene muchos insabores Unos nacen con estrellas, y otros nacen sin ellas Fue mucho lo que luché, pa' conservar tus amores Es el motivo más grande, se convirtieron en pena Orlando Sánchez y Tomás Alfonso Filis, en Santa Marta Ay, daba mi vida por ti, nada de eso te valió Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Por quererte demasiado, daba mi vida por ti Oye Lucho Ebrard, Campo de la Cruz, te está esperando Yo nunca pude creer, que jugabas con mi vida Yo nunca pude creer, que jugabas con mi amor Más no te pude creer, eras tú mi consentida Más no te pude creer, eras tú mi corazón Víctor Vallejo, y mi yo no señor, malvamos El tiempo se ha ido pasando, y logré recuperarme El dolor tan desmedido, que tu ausencia me dejó Pero el corazón me dijo, no volveré a enamorarme Pero como hago ahora, si queriendo nací yo Anual, y cantos, bandigas, en los demás Ay, daba mi vida por ti, nada de eso te valió Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Por quererte demasiado, daba mi vida por ti Para los folcloristas, Nando y Freddy de Vega En Barranquilla, daba mi vida por ti Por quererte demasiado, por quererte demasiado Daba mi vida por ti Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Por quererte demasiado, daba mi vida por ti Daba mi vida por ti, por quererte demasiado Por quererte demasiado, daba mi vida por ti Daba mi vida por ti, por quererte demasiado, daba mi vida por ti Daba mi vida por ti, nada de eso Daba mi vida por ti, nada de eso